El sábado 19 de octubre, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, entró en una especie de ofensiva mediática, como nunca lo ha hecho, publicando un artículo en el diario español El País, que fue reproducido por el diario peruano de izquierda de la República, y luego dio unas declaraciones a la agencia Europa Press, que como agencia fue replicado en un par de países donde la comunidad del sodalicio está presente, y en ella básicamente decía dos cosas. Primero, una cantidad increíble de diatribas, de insultos, contra la comunidad del sodalicio de vida cristiana, una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio aprobada por San Juan Pablo II, y donde solamente había condenación y resentimiento, y una amargura increíble de un pastor de la iglesia, que tiene que pastorear a toda su grey, incluyendo los miembros y los vinculados del sodalicio de vida cristiana en Lima. Por otro lado, él es arzobispo de Lima, que es una de las diócesis, es verdad que es donde surgió el sodalicio de vida cristiana, pero es una de las diócesis en donde el sodalicio se encuentra presente, y en consecuencia, su opinión, si fuera válida, que no lo es, y es lo que pienso explicar, sería la opinión de uno de varios obispos y arzobispos, en los cuales está la comunidad. Y lo segundo que él decía, precisamente, es que en el sodalicio no hay carisma fundacional. Y la explicación que daba en su artículo en el diario El País, y en sus declaraciones a la agencia Europa Press, es que el sodalicio había sido una institución que había surgido única y exclusivamente para lograr objetivos políticos de derecha y, en segundo lugar, para juntar dinero. La pregunta es si el sodalicio y todos sus miembros, todos los sacerdotes, algunos de los cuales sirven generosamente en su diócesis, en su arquidiócesis, yo que salí de mi hogar cuando mi padre, un inmigrante en el Perú, un inmigrante argentino con mamá española, acababan de lograr el bienestar económico y una muy buena posición económica que no es con la que habíamos sido criados. Era el peor momento desde el punto de vista de si me interesara a mí el dinero, el peor momento para yo dejar mi familia y unirme a un grupo que entonces apenas tenía el reconocimiento de una sociedad de fieles y que, en consecuencia, significaba dar un paso más o menos al vacío. Existían congregaciones, como los jesuitas, por ejemplo, prósperos, enormes, con uno de los mejores colegios de los más caros de Lima, donde si yo hubiera tenido interés, digamos, de prosperar en la vida consagrada, que jamás lo hubiera tenido, me hubiera quedado en la vida civil tratando de ser un buen católico, entonces, ¿por qué personas como yo, y doy mi propio testimonio, decidimos unirnos al sodalicio? Pero, en el fondo, todos los insultos que Castillo Matasoglio le dirige al sodalicio de Vía Cristiana, mi comunidad, a la que me siento espiritualmente unido, a pesar de que he sido expulsado por decisión del Vaticano, porque sigo siendo sodalite, moriré sodalite, es mi disposición interior y el llamado de Dios que nadie puede cambiar. Pero, como digo, en el sodalicio, en mi comunidad, todos los ataques y todos los argumentos de Castillo Matasoglio son completamente ideológicos y sociológicos. Es más, su calificación de por qué el sodalicio ya no tiene sentido y por qué no es legítima su carisma, es porque el sodalicio surgió en el contexto de la Guerra Fría, el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y el sodalicio habría sido una operación de la derecha, una operación de los Estados Unidos, contra la impoluta, elegante, bondadosa teología de la liberación, donde él se pone como un protagonista y obviamente menciona a Gustavo Gutiérrez como no solamente un protagonista, sino como una víctima de las agresiones de esta institución ambiciosa, poderosa, etcétera, como es el sodalicio. El primer ataque contra Gustavo Gutiérrez que vino de parte de nuestra comunidad fue a través de un libro que el arzodispo menciona que se llama Como Lobos Rapaces. Ese libro fue escrito por un muchacho en ese entonces que tenía 21 años o 22 y el sodalicio tenía probablemente 15 miembros. Gustavo Gutiérrez, en cambio, era el clérigo más poderoso del Perú después del cardenal Juan Landazuri Ríquez. Y el cardenal Juan Landazuri lo era simplemente porque era una enorme figura eclesial conocida internacionalmente y el segundo cardenal en la historia de la iglesia del Perú, que es una historia muy larga. Pero de otra forma, Gustavo Gutiérrez hubiera sido el personaje más importante y en ciertos lugares lo era. No solamente su prestigio internacional, no solamente el apoyo que recibía, no solamente la enorme financiación que recibía económica de organismos internacionales que el sodalicio no recibía, sino que lo último que era era un pequeño sacerdote agredido por una maquinaria de derecha conservadora que estaba buscando hacer dinero. Los primeros sodalites publicamos una revistita impresa en un sistema que se llamaba Stensile en esa época, muy primitivo, porque era lo más económico, que se llamaba Presencia. Y los que estábamos vinculados al sodalicio, porque yo todavía era escolar, o sea, no tenía edad de ser sodalite, era un vinculado, los vendíamos en las puertas de las parroquias. Ninguna de las operaciones de la teología de la liberación entonces necesitaba vender nada por medio de voluntarios. Por dos razones. Primeros, recibía la tonelada de dinero europea, muchos de ellos dinero protestante, en lo que el pensador e historiador católico uruguayo Alberto Metol Ferrer llamaba los ecudólares, o sea, dólares del ecumenismo que iban todos a la teología de la liberación, y que permitieron que Gustavo Gutiérrez fundara una editorial que se llamaba Centro de Estudios y Publicaciones, estratégicamente escogidos para que su sigla fuera CEP, C-E-P, que era la sigla de la Conferencia Episcopal Peruana. Hasta entonces, la única CEP que existía en la iglesia en el Perú era la Conferencia Episcopal Peruana. Y esta casa de imprenta que publicaba los libros de Gustavo Gutiérrez, una revista que todavía se sigue publicando, etc., escogió, o casualidad, la misma sigla y el mismo logotipo, o un logotipo muy similar, de una tipografía muy similar, para que los documentos que ellos publicaban salieran como CEP. Este es un ejemplo de la malicia sistemática con la que actuaba Gustavo Gutiérrez, a quien el Castillo Matasuglio en su propia versión de la historia presenta como una víctima. Acciones mafiosas de Gustavo Gutiérrez yo las he compartido en el artículo que publiqué en Info Vaticana y que está en mis redes sociales comentando el artículo de Castillo Matasuglio. Pero les cuento una que no conté ahí, en esa, una más, de las movidas completamente mafiosas y completamente manipuladoras habituales en Gustavo Gutiérrez. Y es esta, cuando el Cardenal Ratzinger, prefecto de la Congresión para la Autoridad y la Fe, vino al Perú para dar una conferencia invitado por la Conferencia Episcopal Peruana y por la Anunciatura, en ese entonces Gustavo Gutiérrez estaba siendo investigado con toda razón. Se publicarían luego los dos grandes documentos de la Congresión para la Autoridad y la Fe bajo San Juan Pablo II que clarifican y básicamente condenan la teología de la liberación en su versión marxista. Libertatis Nuncius primero y Libertatis Consciencia después. La visita de el Cardenal Ratzinger incluyó una gran conferencia en el Colegio de Jesús y nosotros subimos por la Anunciatura porque tiene razón Castillo Matasuelio de decir contaron con la ayuda de tal obispo, contaron la ayuda de tal otro obispo, contaron con el apoyo de los nuncios. efectivamente Carlos Castillo si contamos con el apoyo cuando éramos un grupito enanito si contamos con el apoyo de los representantes del Vaticano con varios obispos incluso con el obispo auxiliar de Lima que fue su mentor el mentor según Carlos Castillo fue su mentor el obispo Germán Schmitz que cuando se encontró con el primer grupo de Sodalites le dijo esta es la aplicación del Concilio Vaticano II el mentor de Eloy Arzobispo de Lima es lo que decía hasta el momento de su muerte relativamente temprana por cáncer de esa primera comunidad pues bien la Anunciatura nos dijo a este grupo de Sodalites el padre Gustavo Gutiérrez ha pedido dado que el cardenal está alojado acá en la Anunciatura Apostólica en Lima ha pedido una cita con el cardenal y por algún motivo en vez de pedirla en la Anunciatura probablemente no quería ir a la Anunciatura sabe Dios que quiere realizarla antes de la conferencia en el Colegio de Jesús en una de las aulas de uno de los salones de reuniones del Colegio de Jesús contiguo al auditorio la congregación que entonces estaba a cargo del Colegio de Jesús en esa época era una congregación femenina que simpatizaba con Gustavo Gutiérrez y con sus ideas la razón por la que la conferencia era ahí porque era un lugar muy céntrico y uno de los auditorios más grandes que había en Lima en esa época y como se esperaba y terminó siendo una gran cantidad de personas ahí pero lo que al anuncio le preocupaba es que el pedido de que la reunión fuera en este lugar es que Gustavo Gutiérrez no iba a mantener la confidencialidad de la reunión sino que iba a traer fotógrafos porque esa era una de las asociaciones de Gustavo Gutiérrez como mencionó quiso tomarse una foto con Juan Pablo II entrando a una misa con credenciales falsificadas y fue descubierto por la seguridad y despachado esto fue en 1988 en la segunda visita de Juan Pablo II al Perú acá también se esperaba que él quisiera tomarse una foto con el cardenal Ratzinger para decir todo está bien mi teología comunista marxista como lo pongo en mi documento citando un par de pasajes podría citar muchos más del libro Teología de la Liberación Perspectiva y de Fuerza Histórica de los Pobres bueno él efectivamente de la nada en esta en esta reunión en un pasillo donde habían salitas de reuniones en el Colegio de Jesús apenas se aparece el padre Gustier para juntarse con el cardenal Ratzinger que había llegado antes que él se cae un fotógrafo de la República este periódico de izquierda y este fotógrafo que uno podría decir bueno estaba para la conferencia sabía perfectamente donde ir a la sala de reuniones que no estaban en el programa y solamente por pedido del nuncio porque nos pidió que nosotros nos aseguramos que no hubieran personas ajenas a esa reunión es que nosotros unos cuantos le dijimos por orden del arzobispo y del nuncio usted no puede entrar acá no no yo tengo que entrar trató de forzar su entrada y como se trataba del cardenal Ratzinger que ya era bastante conocido en el mundo la ciudad de Lima había puesto policías entonces nosotros le dijimos mira vamos a llamar a la policía y ahí es cuando este fotógrafo se retiró no se quedó para tomar fotos del evento del cardenal Ratzinger se fue porque no pudo tomar la foto que Gustavo Gutiérrez esperaba Gustavo Gutiérrez a estas alturas en este momento en que estoy hablando está muy anciano está enfermo y probablemente se está acercando ya al momento del encuentro con el señor entonces yo no tenía ningún plan de hablar de estas cosas de las que yo he sido testigo pero como Castillo Matasolio cuenta una historia completamente distorsionada donde los buenos y los oprimidos y los chiquitos son ellos y el soalicio de la nada son los grandes y los abusivos me parece importante contar esta historia y como era todo exactamente al revés y me parece valioso muy valioso que Castillo Matasolio que nunca ha sido conocido ni por su disciplina mental ni por su celo pastoral o sea todo el mundo recuerda cuando él dijo que nadie se convierte frente al sagrario o cuando estaba con el micro abierto y tuvo unas dificultades coronando a la virgen de la merced y dijo esta tontería porque eso es lo que él piensa de la religiosidad popular de las procesiones de la adoración del santísimo sacramento y que tampoco es conocido por su simpatía personal es el obispo más impopular en la historia reciente del arquidiócesis de Lima y me parece bien que haya publicado estos artículos porque además no es conocido por ser especialmente valiente entonces que haya salido públicamente con esta diatriba o es porque se siente envalentonado porque el papa lo va a crear cardenal en diciembre o es porque sabe algo que nosotros no sabemos y es que efectivamente el movimiento para suprimir a mi comunidad al salicio ya es imparable en la maquinaria de los que son responsables y yo personalmente como periodista católico pienso sostener los responsables públicamente los que están detrás de esta maquinación de la posible supresión de mi comunidad con este argumento de que no existe carisma lo que yo decía en mis comentarios a estos artículos del arzodispo de Lima es que su opinión es la opinión de una persona y de una persona que deja en evidencia que su visión de la realidad es completamente ideológica política y sociológica no tiene nada de religiosa no tiene ninguna referencia a la dimensión espiritual no tiene ninguna referencia a la dimensión eclesial es toda sociológica pero además de sociológica falsa en la guerra fría hermanos a alguno de ustedes les cabe una duda de que la unión soviética financió los movimientos revolucionarios en la iglesia incluyendo la teología de liberación eso está más que demostrado no voy a entrar a los detalles ahora pero hay un famoso miembro de la seguridad rumano que fue asilado en los Estados Unidos Pasepa que ha escrito un libro diciendo como las maniobras de la unión soviética a través de Rumanía que era la nación que más simpatizaba digamos con las naciones latinoamericanas estaban completamente dirigidas a financiar y alentar la teología de la liberación pero lo que concluye ahí es que era su opinión personal y la opinión personal en estos términos que al final la legitimidad del carisma del soalicio en el que yo creo obviamente porque tengo certeza moral de que el señor me llamó a un carisma existente con todos los defectos con todos los males con todas las injusticias que ha cometido con todos los abusos que son reales pero que sin embargo sigue siendo una comunidad con un carisma que puede rectificar a través de una gran purificación por supuesto pero que puede rectificar en última instancia lo dirá la última autoridad de la iglesia católica pero lo que puedo decir es que muy seguramente Carlos Castillo Matasoglio no cree ni en el juicio ni en el infierno entre los novísimos de la iglesia si no cree en el santísimo sacramento menos va a creer pues que efectivamente hay un juicio y la posibilidad de una condena y el purgatorio le parecerá pues como decía de la coronación de la Virgen una tontería pero yo no yo sí creo que va a haber un juicio y que va a haber algún cielo y un infierno y lo que me alegra por él porque rezo por él y deseo su salvación es que la misericordia de Dios va a ser infinitamente más grande que la que él tiene hacia sus feligreses y que allí es donde está su esperanza de salvación que tengas un buen día y y y y y y y y